La franquicia Eroski es una garantía de negocio seguro, en el que te ofrecemos toda la ayuda y las mejores condiciones en cada etapa. Descúbrelo a través de las experiencias de nuestros franquiciados. Formar parte de sus vidas es nuestro mayor premio. Siempre tienes la ilusión de trabajar por un mañana mejor. Sobre todo para nuestros hijos y nuestras familias. Parte de nuestros orígenes familiares provenían de Mallorca. Y en Mallorca hemos forjado nuestro futuro. Hemos construido un gran proyecto de vida. Y lo que está por llegar. Te ayudamos en cada paso del camino. Tu proyecto llave en mano. El éxito no llega solo. Hay que trabajar muy duro para conseguirlo y ya no te sigo para mantenerlo. Con los años y con la experiencia vas aprendiendo dónde invertir ese esfuerzo. Siempre he querido apostar por proyectos sólidos y con valores. Tengo tres fieras en casa y me gusta pensar en su futuro y en un mundo un poco mejor para ellos. Estamos comprometidos con la alimentación saludable, la sostenibilidad y el producto local. No se puede dejar escapar una buena oportunidad para crecer. Hay personas que confían en ti y acaban siendo tus mentores. Hay que estar decidido, trabajar duro y sobre todo cuidar a quienes te rodean. En equipo todo sale mejor. En Eroski sabemos que lo importante son las personas. Si has vivido fuera se suele decir que tienes mucho mundo. Supongo que se refieren a que te llevas un bagaje y un aprendizaje impagables. Después de tantos años como director financiero de grandes cuentas, decidí emprender una nueva aventura. Pero con todas las garantías. Al final, el gran viaje de tu vida puede ser tan lejos o tan cerca como tú quieras. La franquicia Eroski tiene más de 40 años de experiencia y tres premios a la mejor franquicia de comercio. Pero nuestro mejor aval siguen siendo nuestros franquiciados. Emprende con Eroski.